qué tal gente cómo están bienvenidos nuevamente a seven days war of the walkers estamos por la noche me animé por la noche a salir porque quería hacer un puente para ya dejar nuestra entrada lista estuve construyendo un poquitito necesitamos resortes y mechanical part así que estuve desarmando vehículos como verán necesito 30 mecánica al par todavía no llegamos pero también necesito resortes y para los resortes nada mejor que las camas así que nada estamos aquí dentro de nuestro pueblito buscando camas que las camas ahora cuando uno las busca no las encuentra zombies no muchos y los pocos que había con un tortazo los reventamos cuántos resortes para esto 3 bien 6 vamos a ver si logro conseguir todos esos materiales y luego les pongo un pequeño resumen de lo que hemos que hemos encontrado ya varios varios cabroncetes qué carajo están las habitaciones aquí bueno por suerte amaneció por qué esto de andar cagado y esto me diste toma para mí necesito camas donde mierda y camas así tengo muchas cositas aquí para desarmar todo bárbaro pero camas 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 bueno voy a seguir remontando otro poco de vehículos nos vemos mientras tanto yo a pongo el resumen de la construcción y yo me voy a intentar conseguir más resortes y más mecanical parts y no 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 ¡Gracias! 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 Bien, señores, imponente la estructura, ¿eh? Bueno, está con colapso y todo, tuvimos. Pero bueno, siempre son fallos de... fallos de arquitectura que tenemos bueno, en teoría tenemos todo para hacernos el puente lo que me gustaría sería reforzar esta parte donde va a ir el puente porque va a ser mucho peso y ya veo que me derrumba todo ya me conozco, pero bueno el puente lo vamos a dejar para lo último y vamos a ver primero, misiones esperen que voy a dejar mierdas vamos a ver con estas misiones que teníamos, no la misión del trader, esta la vamos a hacer también luego la gasolina, no chacal la gasolina, déjala acá, pone 7 lugares aquí, ahí está si no tenemos más problemas esto lo scrapeo esto que es, scrap iron también te scrapeo esto, scrapeo esto, scrapeo una vela bueno, en lo pronto ya vamos a empezar a a darle a la a la energía solar perdón así que eso no no sería problema a ver bueno, mucho más no hicimos vieron el resumen de la construcción habíamos subido un punto que como estoy desmontando voy a precisar varias cositas vamos a aplicar puntos en monograsiento no, donde estaba donde estaba para cómo era para encontrarlo aquí operaciones de salvamento aquí necesitamos para recoger más materiales con la llave podemos crear la llave de calidad 2 10% más de daño apuntamos un 20% más rápido y 20% más de recursos le subo todo aquí perdón y este puntito las torretas y ya dentro de poco ya salimos con catalina bueno qué más me falta dejar estas mierdas estos frames la verdad que creo que había sacado más hierro forjado sí vas a sacar hierro forjado chacal siempre y cuando le pongas madera y puedas llegar a fundir algo ¿no? ahí le vamos a dar suficiente para que se funda bien ahí vamos bueno a ver las misiones vamos con la de constructor madera 6.000 6.000 de arcilla no tengo me parece arcilla no tengo un carajo efectivamente 6.000 de arcilla bueno podría ir a buscar ¿no? aparte me va a hacer falta arcilla de eso no hay ninguna duda estas mierdas me están jodiendo acá con derrumbe para quien no se enteró esto va a ser nuestro huerto nuestro pequeño gran huerto a ver ¿y cómo vamos a sacar arcilla? pues vamos a emparejar esta parte aquí no nos va a costar mucho a ver sí hago un pequeño cortecito chicos perdón no tenía pensado pensé que tenía los materiales pero bueno a recoger arcilla por aquí bien chicos aquí hemos dejado un pequeño boquete tratamos de ser discreto para que no sea inconveniente para cuando vengan las hordas y se queden atrapados ahí bueno a ver vamos a empezar a hacer estas misiones que ya era hora decir me traje los frames sí para poder subir esto es una mierda tener que estar subiendo así pero bueno ya si Dios quiere para fin de este capítulo ya vamos a tener el puente ok vamos a ordenar la maderita por aquí estoy seguro que esto me va a hacer hacer unos cuantos frames adoquines no sé de todo 8000 aquí piedra por aquí bien la misión de Wilder ahora está a ver que más me pide reúne 6000 de hierro pero eso está hecho señores hierro 6000 o querés 30.000 toma para ti toma para ti que más fabrica scrap iron hammer scrap iron hammer creo scrap iron hammer recursos necesarios que me pide ah bueno venga por aquí y un poquito de madera venga por aquí vamos a empezar a sacar estas misiones venga 35 segundos que me faltaba el de cocinero también me faltaba que eso seguramente tenía que ponerle puntitos de habilidad ahí a a master chef ya estamos por subir si completo esta misión seguramente estaremos cerca al nivel 43 ya y esos puntitos podrían ir a master chef así ya nos sacamos estas misiones encima tocaba ya un capítulo de este de este tipo veníamos saqueando bastante 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 y hablando de bastante tenés que alimentarte chacal está fabricado perfecto y ahora repara por qué me hace hacer estas mierdas golpeamos reparamos y rompemos bien fabrica bloque de estructura de madera cuantos será que no se ve una mierda con ese color builder class bloque de estructura de madera 50 bueno querés hacerme 50 haceme 50 como no tengo como no tengo vamos a quedarnos ahí que lo fabrique 7 segundos 4 de 5 nos queda una sola misión y lo de builder estaría listo estos ya van tomando color necesito hacer mucho adoquín para mejorar gracias marce por la recomendación de hacer directamente el ladrillo así me ahorro un tier pero prefiero ir mejorándolo así me va dando experiencia a su vez con la construcción y ahora y ahora que me dice coloca mejora mejora estructura y mejora bloque me cago en su prima menuda mierda ¿no? a ver dame la pistola de clavos que vamos a mejorar esto esto lo vamos a colocar por aquí adoquín no me quedó nada ¿no? adoquín 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 porque tengo tengo y quiero sí un poquito me quedó mejorar este bloque entonces el problema del colapso que tuvimos fue por esto porque al no tener columna al medio ¿qué mierda tengo que hacer ahora? ¿qué me pide para para mejorar no me jodan ¿dónde carajo está eso que me está pidiendo? ¿qué mierda es lo que me pide? no tengo ni idea con madera pero si esto me dijera qué carajo necesito mejora estructura de madera mejora bloque de madera pero no hay nada que diga mejora ay dios ven estas cosas cuando no es claro hay que estar adivinando pila de madera no creo que sea que sea y no hay otra cosa pongo madera y lo quiero no sé qué carajo es eso que me pide si me dijera necesitas tal mierda para mejorar bueno pasamos con la de wilder después veré qué carajo hago con eso en algún momento lo voy a tener que descubrir para cocinar sausage eggs no podía hacerlos creo que me faltaba sí me faltaba receta ok esta la dejamos por ahora cobert reúne hierro cinta fabrica bot estas este creo que podemos cuero cinta cuero cinta cuero cinta cuero cinta cuero cinta cuero venga por aquí cinta debería estar por aquí perfecto hierro también tenemos chatarra chatarra bien hacemos armadura armadura no la puedo fabricar acá bien entonces esta era la de armadura cuál era no esta no es esta tiene que ser la de armadura bien chatarra me deja fabricar me cago en su prima y dónde se supone que tengo que hacerla en el inventario solo tal vez señores esto me toca los huevos de una manera impresionante pero explícame dónde la crafteo hijo de dios tengo la mesa de armadura tengo esta mierda bueno señores van a tener tarea para dejarme en los comentarios eh la puta madre reúne piezas eléctricas piezas mecánicas componentes eléctricos bueno eso no tengo todavía eh 94 96 estoy ahí cerquita bueno otra misión que pasamos puta madre fighter reúne madera partes de bate de base bueno a ver si tengo algo acá si lo tengo opa 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 puede ser eh puede ser que podamos hacerla reúne madera cinta tenemos cuero tenemos hierro forjado hierrito forjado hierrito forjado donde carajo te dejé por aquí eh fabrica bate de base bueno a ver si se puede fabricar aquí fabrica que me falta ahora eh la habilidad no mis huevos mis huevos lo vas a hacer maxman mata cualquier zombie con pistola estamos lejos fabrica chasis de motocicleta esto podría ser eh motocicleta el chasis podemos hacerlo en teoría sí en teoría sí me faltan electricals 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 un poquito de esto un poquito de esto y en teoría es el chasis puedo hacerlo decime que sí me parece que esto no 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 me deja no tienes los recursos que carajo me está faltando cinta tenemos mechanical part payaso mechanical part venga chasis adentro nos vamos a quedar aquí y para el manillar me va a faltar tubería seguro no un faro un faro nada más un faro y más cinta sí ya sé que se está fabricando lo sé lo sé pero me da tiempo si me apuro un faro un faro un faro un faro donde mierda están los faros un faro un faro y no tires ese ahí está volvimos quedó un minuto todavía manillar manillar decime que no puedo ¿por qué no puedo? porque no la puedo craftear todavía la madre que lo parió la madre que lo parió necesito subir ese puntito necesito subir ese puntito ya me voy a quedar aquí así me cuenta la misión a ver mientras tanto 40 segundos no puedo hacer una mierda al final reúne protection class fragment protection class fragment no tengo 5 scholar reúne crisantemo algodón no tengo tampoco reúne vendajes y crema de aloe eso tal vez vamos a ver si por lo menos llego con los vendajes una me falta un nivel más y con eso ya desbloqueamos varias cositas a ver 7 segundos 6 segundos 5 segundos bueno ese por lo menos va a contar cuenta la fabricación crema de aloe bien crema de aloe tenemos esperen que la voy a marcar así vamos siguiendo esta de survivalist bien vendajes faltarían 37 vendajes para eso precisamos tela tela vendajes 37 vendajes no 37 solo bueno un minutito y tenemos ya los vendajes que les iba a decir bueno tenemos que ir a entregar la misión esta del trader ya luego de este capítulo vamos a volver al saqueo vamos ojalá que terminemos las misiones de tier 2 si no lo terminamos ahora seguramente va a quedar una sola misión más y ya pasaríamos a tier 3 que van a estar un poquito más jodiditas necesito encontrar tungsteno así empezamos a sacar tungsteno tenemos bueno la forja está quemando hierro me faltaría quemar un poquito más de arcilla lo ideal sería tener otra forja lo que me tengo que poner a buscar es a ver si hay forjas más avanzadas porque llego que me pongo a quemar en estas forjitas y después tengo que volver a sacar todo el material a ver 3 segundos y completamos esta misión fabrica que vendaje de primeros auxilios cuántos 25 25 me deja fabricar si bien fabrica y tablillas 5 2 3 4 5 bien bueno por lo menos esta a ver si subo de nivel nos vamos a poder hacer la motocicleta que ya ya tocaba ya tocaba porque esta motito los desplazamientos ya te duermen te dormís arriba de la motito en fin me voy a quedar aquí no quiero cerrar el inventario no sé me quedo ahí me quedo ahí en total son 30 segundos a ver estoy pensando que otro comentario me han dejado no básicamente era el de Marcela con respecto a los ladrillos y nada necesitamos más hormigón pero eso lo del hormigón lo voy a hacer el día de la horda lo voy a hacer fuera de fuera de grabación voy a recorrer todos los traders a ver cuál tiene hormigón vamos a comprar todo lo que tengan y ya directamente vamos a venir a mejorar lo que es la estructura anti hordas bueno ya tenemos los vendajes vamos con las tablillas una más bien y no logramos llegar al nivel 43 la madre que lo parió a ver mata jabalí si bueno si estaba pensando que ahora voy a encontrar un jabalí fabrica pala de hierro pico de hierro hacha de bombero de hierro puedo si en teoría puedo el wood handle wood handle necesito ¿con qué mierda se fabrica pegamento madera y tela bueno pegamento madera y tela entonces pegamento tela debería tener madera y tela madera no tengo si tengo 200.000 tengo de madera wood handle necesito creo que tenía uno pero vamos a hacer ya los tres directamente no es necesario que tenga eso abierto tenemos el hierro debería debería tenemos cuero tenemos cinta bien se toma su su tiempito bueno vamos con el que me dice hacha pico y pala hacha pico y pala perfecto uff tres seis diez minutitos señores hago un corte ahora y en teoría en teoría estaríamos en nivel 43 listo para hacernos la moto bien gente ya quedan 20 segunditos para la pala mientras descubrí que era lo que necesitamos para descubrir no lo encontré wood and niles se llaman madera y clavos con esto vamos a poder mejorar los bloques de madera al segundo tier así que ya hay otra misión ahí que tenemos ya habilitada y ahora que me dice repara no te puedo creer que me va a pedir esta mierda ay dios querido dios querido vamos a usarla aquí vamos a usar la pala reparamos la pala a la mierda la pala el pico y para como un kit de reparación me pide esta mierda eso es lo peor de todo no voy a esperar 11 segundos repárame el pico dale con el hachita esto muy bien reparamos el hachita o sea 3 kits de reparación al pedo bien subimos de nivel eso es lo más importante perfecto 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 que voy a hacer ahora la moto si si la moto después mejoramos todo lo que ustedes quieran pero quiero la moto la motocicleta eso estábamos en coobwilder mecánica mecánica manillar de motocicleta nos manda aquí aplicamos un puntito perfecto ahora si hazlo hazlo un minuto 40 mientras voy a aprovechar a mejorar algunos de estos estos de ahí no me tengo que acordar de llegar a tiempo lo importante es llegar a tiempo donde mierda será el medio cada cuanto era el medio 1 a ver 1 2 3 4 contamos 4 quita 1 2 3 ahí ahí sería el medio y desde aquí 1 2 3 4 este es el medio vamos a construir por aquí perfecto 1 2 3 4 1 2 3 4 5 y esto va a convenir mejorarlo para que no se nos con la pistolita de clavos esto va como trompada de loco va en teoría espero que este sea el medio a ver cómo va el tiempo cuánto me queda 5 uy de pedo llegué ya me estaba entusiasmando vamos perfecto y ahora fabrica moto para fabricar moto vamos a necesitar una batería la más mierdosa venga gracias por tirarla batería la más mierdosa y un motor y dos ruedas dos ruedas motocicleta aquí la tenemos las dos ruedas batería perfecto así no tenés el manager chacal no vas a hacer nada bien motocicleta un minuto cuarenta no la cagues chacal no la cagues bien muy bien muy bien muy bien perfecto 1 2 3 4 1 2 3 4 5 y acá le vamos a hacer una especie de columna así te ha gustado construir perfecto por aquí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí ahí a ver la moto 40 segundos bueno nos vamos a quedar aquí bien ya vamos a tener la moto me queda un puntito que seguramente lo vamos a aplicar esta para poder crear el bate de béisbol así otra misión más y ya nos vamos del tirón a entregar la misión así ya no no se hace tan tan denso el capítulo igual a mí esta parte es necesaria de juego o sea tenemos la parte de construcción la parte de crafteos y la parte de saqueo y matanza es un poco de todo esto hay que hacerlo en algún momento hay que hacerlo por más que saquemos saquemos si no preparamos la base y nos ordenamos esto es un caos pero bueno después faltaría el puente perfecto una buena motito para nosotros y ahora nos va a pedir algún 4x4 seguro sí efectivamente nos piden 4x4 que por ahora paso el 4x4 es no me gusta sinceramente no me gusta el 4x4 me han quedado todas estas mierdas ahí esto por aquí vamos a ponerle gasolina perfecto por aquí venga por aquí esto ahí vamos eh al puntito 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 para hacer el bate de béisbol donde estaba esa misión hacemos este y no hacemos no vamos a hacer otra ya luego embate de béisbol craftear puntito por aquí ahora así en teoría un minuto 42 voy a aprovechar a seguir construyendo voy a seguir mejorando estas mierditas aquí así completamos esta misión también ahí está la de wilder también la completamos ya que estoy voy a seguir mejorando esto perfecto bien 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 esto aquí yo no sé hasta dónde llega el puente en teoría no me debería joder eso en teoría pero bueno mis teorías ya saben que generalmente fallan mis teorías esto estaba esto estaba acá falta vidrio pero para esto hay que quemar arena plomo un montón de cositas más estaría bueno hacer una columna al medio aquí no pero bueno cuando esté el vidrio el mismo vidrio hace de vidrio blindado lo vamos a colocar quedate aquí para fabricarlo y bueno señores esta es la última misión nos vamos a ir ya del tirón a entregar entregamos esa misión finalizamos el capítulo y en el próximo ya arrancamos en el mismo trader saliendo a saquear vuelve el saqueo estamos día 12 día 12 13 14 a conseguir hormigón a conseguir hormigón bien bate de béisbol adentro y ahora que tengo que hacer repara que mierda que es esto que mierda que es esto dame esto vamos a golpear aquí vamos a repararlo ahí está perfecto usted vende ah se vende bien se vende bien lo vamos a dejar por ahí bueno señores papelitos papelitos de alguno de estos tengo hierro dámelo a ver papelitos de clase aquí tenemos uno aquí tenemos otro y nada más de alguno tengo 5 de este de mechanical bueno pero mechanical todavía a ver lo puedo craftear lo puedo craftear a ver no 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 esperen 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 no 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 porque después seguramente alguna de las misiones me va a pedir esos papelitos y la voy a cagar igual lo dejo si ustedes me dicen si hacelo lo hago pero de lo contrario no porque ya veo que la cago señores ordeno todo el loot me llevo cositas para vender y entregamos la misión en el trader para dar fin al capítulo de hoy bien gente aquí estamos llegando al trader vamos a entregar la misión primero me voy a hidratar otro poquito más traje mierditas para vender remington y coraza de cuero cual se vende mejor remington venga bien las completamos perfecto 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 acechador 135 esto vale 21 resistencia el frío aunque nieve por aquí no tenemos nieve por aquí no tenemos paso dame esta de aquí que es una mierda igual bien completamos la de misión las de tier 2 perdón esto lo vamos a vender absolutamente todo para vender bien a ver tenés algún saquear encuentra más plomo en el botín no me interesa aprende a crear mod de bolsillos de carga para prendas de vestir creo que creo que eso los tenemos creo no no lo tenemos porque no lo tenés chacal no lo tenés venga sicario hace un 10% más de daño con las magnum ya lo tenemos ya lo tenemos este mod me interesa este es el mod de la escopeta que me interesa a mi y el cabrón es caro pero venga me lo llevo que más chasis chasis camión armadura chaleco militar fibra militar altavoz panel solar de nivel 6 welding torch ahora no tenemos soplete ahora ya es una soldadora ajá vamos avanzando welding torch esto me va a servir welder's workstation bueno dámelo porque estoy seguro que después no lo consigo qué más qué más tenemos por aquí motosierra de tungsten cobert glass estas me lo llevo porque no sé si me van a hacer falta o no banco de panel solar ya teníamos uno bien bueno dinerito nos sobró sí nos sobró un poquito bueno vamos a leer esto leer esto esto se queda esto se queda y esto se queda lo malo de esto es que las misiones de tier 3 no van a aparecer hasta el día de mañana hasta el día 13 por lo tanto lo que vamos a hacer el próximo capítulo yo ahora me voy a poner a buscar alguna prefab que no conozcamos y vamos a saquear prefab que no conozcamos y ya el próximo seguiremos con las misiones de tier 3 gente como siempre cuídense pásenla bien espero que se hayan divertido y nos vemos en el próximo capítulo que se hayan divertido